Música 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 Estaba Ceguilla y yo, ¿no? 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 ¡Parao! On the one, shit Ya pa' que recuerde cuál es la misión Poesía de lucha, poesía de guerra Ya pa' que recuerde cuál es la misión Reconoce el sonido que la experiencia encierra Diluvio fónico quemando el conito Lo dejo atónito, sonido indómito Exceso de code pa' esos menores causándole el vómito No evolucionaron ni nada, solo son copiones crónicos Bienvenido a lo clásico, su sonido es estéril Ya sentirán el esmeril de nuestro talento tácito Y aunque no se marque sigue estando en cacito No hables de las calles y nunca cruzaste cuando viste el tráfico Ya no hay quien nos frene, andamos modo vandálico Le pintamos los frenes desde adentro cual parásito Viru del boom va volviendo tu window lo básico Yeah, 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 yeah Mi flow en un Malibu escuchando tito roja Quemando buena shit con la cornea toda floja Mi musa va segura que es moñando de la hoja Que mientras yo maneje no se sube el que se antoja Mi flow en un Malibu escuchando tito roja Quemando buena shit con la cornea toda floja Mi musa va segura que es moñando de la hoja Que mientras yo maneje no se sube el que se antoja Hoy llevo rayas en el buzo como el canalla de Freddy Hashtag Kruger Para que sientan que el underground es heavy Muchos octubres y en cada uno de ellos La misma técnica Fluir con ética y espíritu De forma étnica Quiero que sepas que me duele ver partir a más de un rapero Que por falta de muchas cosas y de recursos financieros No fueron tan conocidos en el mundo entero Pero vivirán en nuestra memoria por dejar un legado sincero Y más que fiel a un movimiento Soy fiel a mi familia Los que lleven mi música en protestas Contra la pedofilia, la anarquía, el racismo Que no se percibe en la radio Porque la mierda de moda el trap Y boconear lo que hace un sicario Yo no me pico a sabio Pero es obvio que el mundo ve diferente el barrio Desde el carro del año Sigo los pasos de colegas que si reconocen el daño Que la basura actual ejerce sobre los más nuevos del rebaño I know some real MC's from Vlad De Leso Manila con la quila y ecos ponen la balanza con todo el peso El que sabe caga grueso Y hay que no, se para duro parcerito Dime tú que sabes de eso I'm here straight back this nigga won't surrender Your back pack flow is funny drunk You need a bartender I'm zig zagging on the highway Looking for a gay agenda Cause I give a fuck if you're supporting only one type of gender If hip hop is like this or what's like that No matter but you gotta know that we run the fucking real rap Fuck your rainbow crap miggles and all that shit Thresh music earn money, but now we're respect Yes, por amor a London, lanzo señala y Cap Tonde Back up, back up, what the tempo corresponde Solo como con the beat On the beat, básico como 8 beats Quiero saber quienes nos esconden Desenfunden El razón de rescatar al hip hop con el orden Good and morden Hoy, tu membresía va a conocer la morgue Estoy, tachao por tu desorden Se aproximan biflas de afilo Este es mi pate, cabra, perra ladra Pa' quitarte los caninos Soldados del boombacklun se mantienen clandestinos Salgan de las cloacas y tomen armas conmigo El mundo necesita oscuros de nuestro sonido Que sepan que frases coherentes no se han extinguido Que aún se puede edificar sobre lo destruido Y que el rap de mi país tiene otra cara incontenido El mundo necesita oscuros de nuestro sonido Que sepan que frases coherentes no se han extinguido Que aún se puede edificar sobre lo destruido Y que el rap de mi país no es de estos niños presumidos El regaño es necesario, no te va el público escarnio Sus raíces somos nosotros, ya las quieren desterrarnos No se dan cuenta que al acto perecerán Pero nosotros si podemos podarlas a donde están Rapa que recuerden cual es la misión Poesia de lucha, poesia de guerra Rapa que recuerden cual es la misión Reconoce el sonido que la experiencia encierra Rapa que recuerden cual es la misión Poesia de lucha, poesia de guerra Rapa que recuerden cual es la misión Reconoce el sonido que la experiencia encierra Thirteen and motherfucking forty-one records N-A-R-U en la casa, primo Ya heard? Yeah El fucking capster MDA motherfucking records Regañándolo Colombia en la casa Yeah Explicándole Por qué estamos haciendo esta mierda desde el inicio Venezuela en la casa Cosecha del 9-1, primo Oh, oh Oh yeah On the ground shit Motherfucker N-A-R-U Ese mismo que te maltrato N-A-R-U C-P-P-N-A-R-U Gracias.